bienvenida gente a este nuevo vídeo de este nuevo canal yo soy jebus hoy vamos a hablar de las nuevas night phantom gt que está presentando el día de hoy 3 de agosto nike estas nuevas night phantom gt están diseñadas para jugadores que mueven la pelota con un alto grado de destreza entre y alrededor de los oponentes este nuevo diseño de botas es único si bien todos los zapatos deportivos están diseñados para engancharse con el pie las botas de fútbol no se quedan atrás estas están diseñadas para engancharse directamente con el objeto de juego por esta razón los científicos de laboratorio de investigación deportiva de nike han pasado innumerables horas analizando los diversos ángulos e intensidades con la que la pelota entra y sale de una bota cuando se juega al fútbol al estudiar a nivel micro cómo se conecta la pelota con la bota se forman mapas de presión y puntos de datos para crear los parámetros para el diseño generativo otra consideración integral son las fuerzas vectoriales ambas áreas de estudio apoyan el objeto de crear una textura nueva útil e innovadora para una bota el diseño de las phantom gt textura generativa uso estos conjuntos de datos digitales para crear una bota construida para ayudar a sentir perfectamente la pelota y liberar las habilidades creativas de un jugador durante dos años de desarrollo se evaluaron cientos de configuraciones diferentes antes de que el equipo de diseño llegar a los patrones óptimos y a las diferentes alturas y ángulos de estas estructuras los diseñadores aprendieron cuánta textura es demasiada para no hacer que la bota sea demasiado adherente y al moldear la textura directamente en la parte superior del knife lightning en lugar de colocar textura encima la bota conserva una sensación suave flexible y de primera calidad sin riesgo de desprendimiento de la textura esto significa que cada elemento de la parte superior de las night phantom gt es estratégicamente beneficioso para el jugador respaldado por la ciencia basada en los datos y los testimonios de los profesionales la bota encapsula el equilibrio óptimo de sensación y agarre y está correctamente adaptada a cada tamaño que se ofrece y recubierta con acc control de todas las condiciones además de su revolucionaria parte superior la suela y la tracción de esta bota son completamente nuevas lo que permite cortes agudos y control bajo los pies el nuevo sistema night hyper quick presenta un chasis generativo con tacos de agilidad está construido para ser más rígido en el talón para plantar mientras que en el antepié está diseñado para un cambio rápido de dirección los tacos cónicos se han dividido para cortes rápidos complementados por galones rotados de ganchos juntos se combinan para obtener el mejor patrón de tracción f a análisis de elementos finitos que nike haya producido para movimientos médicos mediales y laterales las señales de diseño bajo los pies son sorprendentes hay un arco abierto en el lado medial lo que aumenta el área de control de box to ball es decir zapatos con la pelota las costillas ajustadas anatómicamente en el lado lateral que recuerdan un poco a night free han sido diseñadas para el soporte óptimo debajo de los pies las posibilidades de color degradado y gráficos son infinitas y se explotarán a futuras combinaciones de color en otra primicia para night football night phantom gt estará también disponible en una opción fly easy que la estaremos viendo en pantalla de acuerdo con los principios de diseño universal de nike el phantom gt academy fly easy presenta un talón plegable para facilitar la entrada y un cierre de correa envolvente en lugares de cordones y i 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 Carson Pickett defensor del orlando pride comenta honestamente mi primera reacción cuando vi las night phantom gt fly easy fue de alivio pensé en mí yo más joven y en lo que habría significado para mí si algo como esto hubiese existido cuando estaba creciendo siento que esta bota me representa a mí y a cualquier otra persona que sea única fly easy es muy fácil de usar para cualquiera lo cual me encanta estas nuevas night phantom gt estarán disponibles a partir del día de hoy 3 de agosto y el lanzamiento de las night gt academy fly easy en el mes de septiembre otro de los atletas que han discutido de estas nuevas night phantom gt ha sido el jugador del manchester city kevin de brine el phantom gt es fantástico es exactamente lo que necesito para ayudarme a jugar como lo hago el toque la sensación de la bota es lo mejor que he usado en mi carrera y no puedo esperar para lanzarlo nike prácticamente ha hecho mi bota perfecto nike prácticamente ha hecho mi bota perfecto el jugador del bayern alberconcent sentí una diferencia en la nueva bota phantom tan pronto como me la puse el ajuste y la sensación son increíbles y no se parecen a ninguna de las botas que haya usado antes te gustó el vídeo pues darle like compártelo y suscríbete para muchísimos más contenidos como este recuerda yo soy jebus y nos vemos en una próxima amigos chao chao